Como ustedes saben, nosotros hemos tenido que hacer un reajuste, como todos, de nuestras inversiones, de nuestras prioridades de dinero dedicadas a infraestructuras y dentro de esa priorización hemos entendido que dar respuesta a esta demanda de los ciudadanos de Torrejón y de esta área de influencia era absolutamente prioritaria. Por eso, desde el primer momento, en colaboración con el alcalde y todo su equipo y también con el Ministerio de Fomento, planteamos la necesidad de encajar en las disponibilidades económicas de las tres administraciones una infraestructura que para nosotros era absolutamente prioritaria. Y quiero agradecer aquí el trabajo que han desarrollado los equipos de las tres administraciones para poder hacer realidad hoy y este convenio que hoy suscribimos. Un convenio que, como se ha explicado aquí, nos va a permitir mejorar la conexión a través del ferrocarril con Madrid Capital, aumentar los tráficos, mejorar también la seguridad, mejorar la accesibilidad y, sobre todo, conectar algunas zonas de desarrollo presentes y futuros de Torrejón con el propio Torrejón y con Madrid y, como no, mejorar la conectividad con el Hospital de Lenares. Y por eso, quiero agradecer esa sensibilidad para tratar de reconducir, como estamos haciendo, algunos proyectos que existían a cosas que nos permitan conseguir el mismo objetivo, pero con menos recursos. Es decir, lo que llamamos una gestión eficiente, que es a lo que estamos obligados a todas las administraciones en estos momentos ante la dificultad de tener recursos. Estoy seguro que, con el esfuerzo de todos que hemos hecho hasta ahora, si lo seguimos manteniendo, así lo vamos a conseguir y podremos disfrutar cuanto antes de esta infraestructura.